Cristina Serrato. Bueno, qué decir de una lectura del alma que ha sido maravillosa. Me ha ayudado un montón a entender cosas, a comprender cosas y sobre todo después de haber andado tanto camino como llevo haciendo durante toda mi vida, pues hay un aquí y una ahora. O sea, maravilloso. Yo les recomiendo a todos que hagan una lectura del alma porque de verdad que es una experiencia única. Muchas gracias, Cristina. Ha sido toda una experiencia y un tesoro. Gracias.